Después de una travesía de 21 días, arribó esta tarde al puerto de Mar del Plata la Fragata Libertad, donde fue recibida por una fiesta popular para celebrar su retorno al país, luego de estar retenida ilegalmente en el puerto de Tema, en la República de Gana, merced a una demanda de los fondos buitre ante la justicia de ese país africano. Familiares de la tripulación, miles de turistas y militantes populares, se congregaron en el puerto marplatense para dar la bienvenida a los marinos y celebrar el reencuentro después de más de 80 días de odisea. El buque comenzó su ingreso al puerto de Mar del Plata cerca de las 17 y 30, momento en el que comenzó a desplegar las últimas maniobras previas al atraque que se concretó a las 18. La bienvenida estuvo a cargo de la Guardia del Mar de Mar del Plata, un grupo de paracaidistas que portaba la bandera argentina y la Orquesta de la Armada Argentina. A partir de las 20 está previsto el inicio del acto oficial en el que la presidenta Cristina Fernández dirigirá un mensaje que será difundido a todo el país a través de la cadena nacional de radio y televisión.